Y hemos llegado hasta la ciudad del Alto, sí, para mostrarle las previas a toda esta fiesta que el día de mañana se va a desarrollar. Rudy Espinosa está en el lugar, Rudy. Exactamente, precisamente en este momento nos encontramos en la ciudad del Alto, en la plaza o parte principal de lo que viene siendo la entrada Virgen del Carmen, que se va a realizar mañana, desde las 7 de la mañana. Como pueden observar, las luces ya están instaladas, letreros, luces, y todo preparado para que los 60 conjuntos folclóricos aproximadamente se presenten mañana, pues, celebrando los 40 años de la entrada Virgen del Carmen, que se va a realizar desde la estación de servicio Cortés y Cortés, va a pasar por la avenida Juan Pablo II, de este lado que viene siendo ya la Plaza Libertad, aquí, en este momento, y aquí en esta parte va a estar instalado el palco principal mañana para la entrada Virgen del Carmen, donde los conjuntos y los 60 conjuntos folclóricos van a estar presentes, y empezando, vamos a terminar, vamos a irnos por la parte derecha, que viene siendo la Plaza La Paz, donde va a terminar esta entrada, que les reitero, va a estar desde las 7 de la mañana aproximadamente, empezando con las autoridades, algunos conjuntos folclóricos, que si no mal recuerdo van a estar unos potolos entrando primero, pero van a estar presentes Morenadas, Caporales, Huititis, Tincus, Puyas, de todo un poco, dando un movimiento económico, folclórico a la ciudad del Alto, y nosotros vamos a estar con ustedes, mostrándoles un poquito, a grosso modo, lo que viene siendo esta entrada cuantiosa, celebrando los 40 años de la entrada Virgen del Carmen. Así es. Bueno, y más de 60 fraternidades que van a participar, por ejemplo, de esta majestuosa entrada, y al día, por supuesto, se la vamos a dar.